¡Ajá! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Batalla por Churizo! ¡Estos son los concursantes! ¡Evrime el concurso es hacer una obra maestra! Bueno voy a intentar dibujar porque no tengo brazos Bueno yo dibujaré un marcador porque si había me agradado Mmm... 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 Chessburger Ok me rindo Y Luigi tiene inmunidad ¡No! Vota por quien quieres que sea eliminado de BFC El que tenga más votos se va del show Las votaciones acaban en... No